Se murió don Roberto Prámparo y su deseo no se ha hecho realidad. Al día de hoy no han cumplido con su palabra, no han honrado su palabra, ni los concejales ni los intendentes que han pasado desde la guerra. Y vos fíjate Martín que los nombres que se eligen para las calles hablan de cómo es esta sociedad, ¿no? Bueno, vamos a darle paso al móvil. Jorge está con una persona que conoce mucho sobre la cuestión de las calles, las historias y que nos va a poder explicar por qué la importancia de que haya una calle con el nombre de alguien que dio su vida en una batalla como fue la guerra de Malvina. Jorge, adelante. Sí, estamos Martín con Remo Presbiterio, quien ha lanzado hace muy poco una obra realmente magnífica donde está plasmado el porqué del nombre de cada calle de la ciudad de Río Cuarto. Y a él justamente le vamos a transmitir tu inquietud y también preguntarle qué fue lo que presentó en el mes de febrero cuando comenzaron las sesiones del Consejo Deliberante. Remo, buenas tardes y bueno, coméntenos qué dispuso en el mes de febrero. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Yo en febrero presenté una nota pidiendo que una calle, que es la colectora oeste del A005, hacia el norte, llevar el nombre de Capitán Castañarí. Bueno, porque no hay calles en la ciudad que reconozcan a los héroes de Malvina, a las personas. Hay plazas, hay dos plazas que llevan el nombre de héroes de Malvina, Wardley y Rivarola. Después las otras plazas son héroes de Malvina muy generales, dos de abril, pero no hay quien reconozca a los héroes de Malvina o que hayan caído en combate. El soldado Pramparo fue uno de los fallecidos en el hundimiento del ARA General Belgrano. La pregunta es, ¿por qué cree que no se tomó la determinación de denominar a una calle de la ciudad con su nombre, teniendo en cuenta lo que realmente pidió y a lo largo de varios años el propio padre, el soldado? Desconozco porque nunca se hicieron eco de ese pedido del papa de uno de los muertos en el ARA General Belgrano y siendo vecino de Río Cuarto, siendo vecino del barrio Alberti. Desconozco cuál ha sido el motivo. Igual que Castañarí también era un vecino de nuestra ciudad y que pidió que fue el único que ha vuelto de Malvina, ¿no? Sus restos están en Río Cuarto. Desconozco por qué no se hace eco las autoridades de imponer el nombre de estas personalidades. ¿A esto quién lo define y qué se requiere para que realmente el Consejo termine aprobando denominar a una calle determinada con un nombre determinado? Lo decide el Consejo Deliberante. Puede ser por pedido de los mismos concejales, por pedido de la intendencia, por pedido de vecinos, de grupos de vecinos o individuales. Entonces, quien quiera hacer reconocer a una persona, se presenta en el Consejo Deliberante, presenta nota, arma en un expediente y será tratado en su momento, pero de esa manera lo determina el Consejo Deliberante. Bueno, ya mañana es 2 de abril. No obstante, todavía se está a tiempo para que tal vez se pueda definir con el nombre de Soldado Prámparo o Capitán Castañari a algunas de las calles de la ciudad de Río Cuarto que quizás no están todavía con nombre. Cuando yo presenté el nombre de Castañari pensaba en los 40 años de la gesta de Malvina que hubiera sido una linda fecha para haber impuesto este nombre y otros más, ¿no? Pero bueno, no se han hecho eco. Así que mañana lo mismo lo recordaremos a la gesta, a los héroes, a los muertos en Malvina. Así que una fecha también para reflexionar, ¿no? Remo, muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes, chico. Bueno, la palabra de Remo Presbiterio. Quien conoce y mucho de los nombres de las calles de la ciudad de Río Cuarto y quien justamente presentó en el mes de febrero esta iniciativa para que algunas calles de la ciudad lleven la denominación de quienes siendo de la ciudad han fallecido en Malvinas pero que aún no tienen ninguna calle con su nombre. Ojalá que finalmente las autoridades del Consejo Deliberante se haga eco de este pedido. Ojalá. Es algo que le deben a la familia de Edgardo Prampa. Así es. Se lo prometieron a lo largo de 40 años y no lo han cumplido. Y que cuesta. Y además es importante... Y que cuesta tampoco, ¿no? Así es, así es. Gracias, Jorge. Además es tan importante... Gracias, buen fin de semana. ...porque en el nombre de las calles también está el ejercicio de memoria. Va a haber gente que va a nacer, va a vivir en esas calles, va a transitar por allí. Se va a preguntar quién fue Edgardo Prampa. Y allí cada persona, cada vez que se lo pregunte, va a homenajear y va a conocer a un héroe de la patria, ¿no? Claro. Y Remo Previsterio presenta el proyecto. Bueno, esperemos que se haga algo.